Bueno, como se han dado cuenta, estoy usando unos productos de una marca coreana que se llama Atomy, que son productos para la salud, para el cuidado de la piel y para el uso diario, como champú, cepillo de dientes y entre otros. El día de hoy les voy a platicar de unos productos que ya tengo un mes usando y que son de la línea de cuidado de la piel. Entonces, pero antes de eso, me gustaría comentarles la tecnología que usa Atomy en sus productos y por qué quizás es diferente a otros productos que conocemos de la misma gama. Bueno, para esto me voy a basar en este folletito que viene dentro del set de cuidado de la piel y se los voy a leer y voy a tratar de resumirlo a grandes rasgos. Uno, por qué se diferencia a Atomy y otras compañías o otros productos, porque utiliza una tecnología de purificación. Es decir, Atomy tiene muchos elementos en sus productos que son naturales, pero a diferencia de otras marcas o otros productos, evita el proceso de oxidación en los productos naturales. Ustedes saben que cuando un producto se oxida, pierde sus propiedades naturales y deja de ser funcional o se disminuye el potencial que tienen esos elementos. Entonces, lo que hace Atomy es que a través de tecnología evita que las plantas, las hierbas, los frutos, se oxiden y pierdan sus nutrientes. Dos, tiene una biotecnología de extracción de hierbas frescas. ¿Qué significa esto? Que al momento de extraer las hierbas de los campos o del lugar natural donde crecen, no pierden su frescura y su vitalidad. Y eso hace que se aprovechen mejor los nutrientes que traen las hierbas, los frutos, las plantas, se aprovechen mejor y funcionen mejor en los productos. Tres, utiliza la tecnología de fermentación. ¿Qué significa eso? Que se utiliza la fermentación usando bacterias para la reproducción de partículas mucho más pequeñas y que esas partículas nanométricas puedan penetrar las diferentes capas de la piel y puedan llevar los nutrientes hasta la última capa de la piel que tenemos. Y cuatro, tiene una tecnología de entrega por encapsulamiento múltiple. ¿Qué significa eso? Que una vez que ya se hicieron las partículas más pequeñas a niveles nanométricos, se asegura a través de un encapsulamiento a que los nutrientes lleguen hasta la última capa de nuestra piel y realmente puedan nutrir de forma adecuada y eficaz a través de la alta purificación, a través de que se crean las partículas más pequeñas, a través de que llegan todos los nutrientes sin oxidación y a través de que al estar encapsulados llegan totalmente y se liberan en las áreas que son necesarias. Una vez explicado eso para que vean cómo funciona la tecnología de Atomy y por qué, sin diferencia de otras marcas o otras compañías, les presento el sistema que estoy usando de hace un mes que se llama Atomy Skin Care System de FAME que es el sistema de seis pasos de cuidado de la piel. El primero, este trae un tónico, trae una crema para los ojos, trae una esencia, una loción y una crema nutritiva. Seis, sí, conté bien. En esta cajita súper bonita, los seis componentes. En el reverso trae cada uno de los componentes divididos con este... el modo de uso, los ingredientes y demás. Y al abrirlo, viene así. Viene súper bonito y bien en esta presentación. Este es el tónico, la esencia, la crema para los ojos, la crema para la piel y la loción. En orden, sería como se los mencioné al principio. Tónico, esencia, loción, crema para los ojos y crema para la piel. Y ahora sí empezamos a hablar de los productos. Este es el primero, que se los muestro. Es el tóner, que trae 150 mililitros. Y me gusta esta presentación, que te permite usar bien los productos. El tónico es el primer paso en cualquier rutina. Y viene una presentación súper ligera. Es como una agüita, que se absorbe muy rápido y se distribuye muy rápido en tu piel. Y esto contiene té verde, lo cual ayuda a nutrir y a suavizar la piel. Y la verdad, siente rico. Pues seguimos con la esencia, que es como más pequeñito. Trae 50 mililitros. Igual trae este dispensador, que vuelvo a decir que me gusta. Y la consistencia de esto es mucho más pesada, pero sigue teniendo ligereza. Y bueno, esto tiene diferentes derivados naturales, como tipos de arroz, que ayudan a nutrir la piel a profundidad. Y la verdad, se la deja súper suavecita. Y se absorbe bastante rápido. Y el siguiente paso es la loción, que viene en esta presentación, con 135 mililitros. Esta tiene derivados de levadura negra, sobre todo en lo que se refiere a los azúcares. Que ayuda a potencializar la hidratación. Todo esto te va a hidratar, te va a asegurar que no tengas la piel seca. Y eso me ha pasado a mí, la verdad. Y además, da una hidratación más extensa, que te dure más tiempo. Y viene en esta presentación, igual con su dispensador. Y esta sí es mucho más pesada. Ya es mucho más similar a una crema que nosotros conocemos. Y sí, su consistencia es más pesada. Pero igual siento yo que se absorbe rápido. El siguiente paso es la crema para los ojos, que viene... Cambia la presentación. Es así. Viene con su tapita. Yo no se la he quitado. Y bueno, viene así. Y sí es poquito espesada. Pero no me ha causado problemas el usarla, ni tampoco el utilizarla antes de maquillarme. Se absorbe rápido. Y la verdad, se siente a gusto. Está bastante hidratante. Al menos para mí, que yo soy bastante reseca en esa área de los ojos. ¿Qué tiene esta crema? Pues tiene un ingrediente que la verdad es muy sorprendente. Que es una partícula que se encuentra en nuestras células y que funciona, que tengan energía o que trabajen. Es por eso que combate las arrugas y los signos de la edad. Para terminar, tu cuidado facial al estilo coreano es la crema hidratante. Que viene en esta presentación igual que la crema para los ojos. Viene así. Trae 50 mililitros. También la crema de los ojos trae la misma cantidad. Y la consistencia, pues sí, espesadita. Pero no una ni vea. No es si te has puesto ni vea. Se siente súper pesada y tarda mucho en absorberse. En este caso, no tanto. Pero sí dura sus minutitos para que se absorba la piel. ¿Y qué te ayuda esta cremita? Pues te ayuda a que tu piel se sienta mucho más hidratada por mucho tiempo. Y además te ayuda con la firmeza de tu piel. Y está enriqueceda con aminoácidos y con componentes de hongos que precisamente ayudan a que esto suceda. Y ya te platicé entonces de los productos del sistema de FEM, de Atom y de la rutina coreana. Y bueno, yo tengo un mes usándolos. Y en un mes me ha gustado bastante. A mí lo que más me daba miedo es que me provocara alguna reacción y no ha sucedido absolutamente nada. Me ha ayudado, el efecto más rápido que puedo decir yo, es que me ha ayudado en la hidratación. Mi piel, quizá por la temporada, quizá por la edad de ser mixta de grasa a normal, ya se está convirtiendo en seca o de normal a seca. Entonces esto me ha ayudado bastante a mantener la hidratación en mi piel. En cuestión de firmeza o de antiedad, creo que es muy poco tiempo el que tengo para poder dar una respuesta. Pero con la hidratación, sobre todo por esos cinco tipos de ácido y lo único que menciono, pues obviamente la hidratación es la primera herramienta que tiene este sistema. Pues eso es lo que te puedo platicar del sistema de FEM de Atom y de sus seis pasos. Lo que es mi experiencia, lo que me ha gustado. Y bueno, yo uso otro producto aparte de Atom que forma parte de la otra línea de skin care que se llama Absolute. Que yo lo compré para complementar este kit, como si no hubiera falta otro producto. Es lo que me pongo en mi cara todas las noches y todos los días. Y bueno, el sistema de FEM está recomendado para todo tipo de pieles, para hombres y para mujeres. Pieles, generalmente se recomienda para pieles jóvenes o para pieles que quieren comenzar su cuidado de la piel. O pieles con no tantos problemas o tantos, ahora sí que antecedentes. Pero si tú quieres iniciar tu sistema de cuidado facial y quieres empezar a trabajar en eso, yo te recomiendo que adquieras de FEM. Y si tu piel es más madura, bueno, quizás sería más madura o con más signos en cuanto a piel. Pues sí sería de Absolute, pero esto es un buen inicio para que le eches ganitas a tu cuidado de la piel. Pues esta cajita bonita con sus seis pasos del sistema de skin care de Atom y de FEM. Tiene un precio de $2,300 pesos. Acuérdate que son seis cremas de un tamaño considerable que te van a durar bastante tiempo. Esto va a durar más de tres meses, yo estoy casi segura. Porque también es muy importante que sepas qué cantidad usar de cada producto. Eso aplica para todos los productos, ¿eh? Y bueno, tiene un precio de $2,300 pesos si te suscribes y si no, también. Si me dices Viviana, yo quiero tenerlo pero no me quiero suscribir, yo te lo doy a $2,300 pesos. No hay problema, pero sí te recomiendo que te suscribas gratuito y te llegue a tu casita. Y no tienes que estar andando viendo Viviana pediche dinero o decidiendo dónde te lo va a mandar, bla, bla. Entonces, si quieres hacer eso, pues te puedes suscribir, me puedes comentar a mí. Si estás interesado o interesada en registrarte para que tengas tus productos con tecnología de la más alta gama. Y que vienen desde Corea especialmente para mejorar nuestra vida, nuestra piel, nuestra salud y nuestro día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!